hola qué tal amigos bienvenidos otra vez y siguiendo con estas recetas para temporada de cuaresma vamos a hacer este filete de pescado que está facilísimo de hacer vamos a ocupar yo compré un kilo de filetes más o menos son seis están grandecitos ya depende si lo quieren cortar en pedazos o así grandes también voy a necesitar más o menos unas dos o tres tazas de pan molido, una taza de leche, una cucharadita de pimienta molida y de este sazonador que es de sal con ajo también vamos a ocupar más o menos una cucharadita y aquí tengo verdura al gusto para hacer una ensalada para acompañar este platillo y también muy importante vamos a ocupar aceite para dorar nuestros filetes y bueno como les comenté esta receta es súper súper fácil voy a abrir mi sazonador de sal con ajo y le voy a agregar una cantidad de ahí más o menos como de una media cucharada y lo voy a mezclar ahí si este si viven en estados unidos el sazonador goya es excelente para esto, vamos a mezclar esto aquí en la leche a tratar de deshacerlo todo bien de hecho si quieren ustedes utilizar más leche es opcional a su gusto yo sólo voy a utilizar una taza para no desperdiciarlo entonces ya que tenemos ya revolvimos esto muy bien se lo vamos a agregar a los filetes y esto lo vamos a dejar reposando más o menos aquí una media hora para que se suavicen los filetes y para que vayan agarrando saborcito ya que pasó más o menos la media hora ya se remojaron ya se sazonaron los filetes los vamos a empanizar simple y sencillamente escurrimos el exceso de leche y los cubrimos completamente con el pan molido otra manera de prepararlos por si no yo no llegaran a tener pan molido en casa pueden a cubrirlos con harina de trigo y también así quedan bastante crujientes ok ahí les doy opciones porque ya ven que luego no tenemos todo en casita y los vamos a dorar en aceite que de preferencia debe de estar bien caliente y pues estos vamos a tratar de no moverlos mucho porque son muy delicados entonces yo voy a dorar muy bien un lado más o menos unos tres minutos por cada lado con la palita voy a tratar de ponerle aceite arriba para que se doren parejito y esto ya como les comento va a ser opcional hay personas que les gustan medios crudos hay personas que les gustan como bien crujientitos entonces solamente vamos a tratar de voltearlo de una vez para que se doren tres minutos de un lado tres minutos del otro y ya que está a nuestro gusto lo vamos a servir aquí en un platito con ensalada también si ustedes quisieran pueden servirlo con arroz unos frijolitos ya con lo que ustedes gusten y bueno ahora vamos a comer bueno pues finalmente acá está este platillo que lo va a probar mi querido esposo yo no lo pruebo porque no le gusta no me gusta el pescado o marisco lo que sea nada no no me gusta no sé por qué desde chiquilla nunca me ha gustado si lo preparo y todo mundo dice ay que rica comida pero no lo como y la verdad es que si está bien bien bueno y muy fácil de hacer eh bueno aquí vamos a probarlo lo pueden acompañar con tarasol capsul o bueno yo lo voy a acompañar con aderezo mi ensaladita y al pescado le voy a poner un poquito de limón y eso es todo ahora si ni para que yo les diga mmm que rico no es que si está rico hasta los niños les gusta mucho también bueno aquí mis hijos se lo comen todo todo lo que les doy y algo que me gusta del pescado es que está bien suavecito fácil de cortar no hay que estarle buscando las finas al filete está buenísimo mmm ya hasta a mí se me antojo a ver voy a probar un cachito nada más poquito es que ve que me lo estoy comiendo a gusto bien rico mmm hay como a pollo no? si está buenísimo pues si nunca me había animado a probarlo pero ahora si esta se me antojo como a ustedes y bueno espero que les haya gustado esta receta facilísima de hacer ya saben que si nos quieren ayudar denle like al video manita arriba suscríbanse y nos vemos hasta la próxima adiós adiós